Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Salgo y suena balacera, me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero, solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki, tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los noventa, Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki, Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki, tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los setenta, Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay, hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Salgo en zona balacera, me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como una homie en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi Tommy saben la que hay Hey Hice la fama una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama, pero no lo escribo Leo pentagrama, pero no lo escribo Te te cuento hasta tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata andaba saqui Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Salgo en su navaracera, me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata andaba saqui Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata andaba saqui Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu me sabes la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Este coincante es Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata no va a saqui Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Salgo en zona balacera, me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu ami y Tommy saben la que hay Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza de Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Salgo y suena balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta, será nota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa los high Tu a mi tome y sabes la que hay Hey Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta serenota Salgo y suena balacera, me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta serenota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tommy y Tommy saben la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta serenota De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Vete cuenta de tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta serenota Mi casa, salgo a suena y me viste de cualquier manera En Nueva York visitando a mis joyeros Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere más aquí, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruine todas las cuentas Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere más aquí, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruine todas las cuentas Como Julio en los 70 Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi, sabes la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama, pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata no va a sa' aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata Salgo en zona balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata Patina' aquí, chica en teriyaki 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 Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Patina' aquí, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York, patinando pa' los high Tu ami, tu ami, saben la que hay Hey Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Te te cuento hasta tribeca Un ramo de flores azules no se seca Patina' aquí, chica en teriyaki 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 Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabaza aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata El sol en horno aflore a la fruta Chica en teriyaki Y me venía eninated En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que ayer Yo le doy mi dinero Patina' aquí, chica en teriyaki Patina' aquí, chica en teriyaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como no hago miel o no venta Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los setenta Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi, sabes la que hay Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata no va' aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata No hizo falta serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los setenta Como un julio en los setenta Como un julio en los setenta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata no va' aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los setenta Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tú a mí, tú a mí sabes la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Queens hasta Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Tu gata quiere ma'ki Mi gata no va a sa'ki Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, no hizo falta No hizo falta, serenota No hizo falta, serenota Si algo suena balacera Me he visto en Nueva York En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Tu gata quiere ma'ki Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina Quiero una cadena que me arruina Toda la cuenta Como no hago miel o noventa Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenota Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Tu gata quiere ma'ki Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina Toda la cuenta Como Julio en los setenta Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, Tommy, saben la que hay, hey Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenota Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay, hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Coyzante Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenota No hizo falta serenota Si algo suena a balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los 70 Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los 70 Como un julio en los 70 Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high To'a mis to'a mis saben la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Rosa sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata No hizo falta serenata No hizo falta serenata Si algo suena a balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como en julio en los setenta 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 Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, naki, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como en julio en los setenta Como en julio en los setenta Pa' ti, naki, chicken teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Coyzante Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, naki, chicken teriyaki 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 Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata No hizo falta serenata Si algo suena a balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio los setenta Que ridge, mi beracera Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta La Regla de filial No hizo falta serenata Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina Tuagüe la cuenta Como Julio en los 70 Patina aquí, check it TV aquí Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu amigo me sabe la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenota De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza de Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Patina aquí, check it TV aquí Patina aquí, check it TV aquí Patina aquí, check it TV aquí Tu gata quiere maqui, mi gata no va a ser aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenota, no hizo falta serenota No hizo falta serenota Si algo suena balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Patina aquí, check it TV aquí Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaqui Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Patina aquí, check it TV aquí 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 Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaqui Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta Como Julio en los 70 Patina aquí, check it TV aquí Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los heights Tu a mi, Tommy, sabes la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata no vas aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un Julio en los 70 Como un Julio en los 70 Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu ami y Tommy saben la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza de Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Pa' ti, no aquí, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata no vas aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York, patinando pa' los heights Tu a mi, Tommy, sabes la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maquis Mi gata no va a saquis Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maquis Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maquis Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi Tommy saben la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Te te cuenza de tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en Cabasaki Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en Cabasaki Quiero una cadena que me arruina todas las cuentas Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en Cabasaki Quiero una cadena que me arruina todas las cuentas Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, Tommy, sabes la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata no va a saqui Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Salgo en zona balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, Tommy sabe la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta Serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata no va a saqui Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta Serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina todas las cuentas Como una homie en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta Serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina todas las cuentas Como un julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, Tommy, sabes la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta Serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenzante Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Salgo en zona balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere manqui Mi gata en cabas aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata No hizo falta serenata Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como no hago miel o noventa Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere maqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como julio en los setenta Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu ami, Tommy, saben la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenzante Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabasaki Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata Salgo en su navaracera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tome, sabes la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere manqui Mi gata en cabasaki Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata No hace falta serenata Si algo suena balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere manqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere manqui Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu ami, Tommy, saben la que hay Hey! Y si la fama una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta No hace falta Serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Vete cuenta de tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata no va a saqui Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta No hace falta Serenata Si algo suena balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere maqui Mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, Tommy, sabes la que hay Hey Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con remo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere ma'ki Mi gata no va a sa'ki Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta No hace falta Serenata Si algo suena balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere ma'ki Mi gata en caba' sa'ki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere ma'ki Mi gata en caba' sa'ki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu ami, Tommy, saben la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Cuenza de Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maquis Mi gata en cabas aquí Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta Te la tengo con roleta Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Si algo suena balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que a yo le doy mi dinero Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maquis Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Como una Omi en los 90 Como una Omi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki 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 Tu gata quiere maquis Mi gata en cabasaki Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay Hey! Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta No hace falta Serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Pa' ti, Naki, chica en Teriyaki Tu gata quiere maqui Mi gata no va a saqui Tu gata quiere maqui Mi gata no va a saqui Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hizo falta, serenata Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Toa' mi Tommy saben la que hay, hey Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hizo falta, serenata De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenzante Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Pa' ti, Naki, Chiquenter y Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en gabasaki Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, 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 se la paga en barasaki ¿Qué? Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como una homie en los 90 Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hizo falta, serenata Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los 70 Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York, patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi, sabes la que hay Y si la fama es una condena Pero dime otra que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hizo falta, serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en teriyaki Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hizo falta, serenata Rosa, sin tarjeta, no hizo falta, serenata Salgo en zona balacera, salgo en zona balacera Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki 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 Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabazaki Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como Julio en los 70 Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi, sabes la que hay, hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, serenata La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama, pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Pa' ti, na' aquí, chica en teriyaki Tu gata quiere ma' aquí, mi gata en cabazaki Pa' ti, mi gata en cabaz dator Tu gata en cabaz exceptionally Sunter Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti